vean este suéter blusa calvin klein acá está el precio en $35 vean chicos esta es de la marca Tommy Hilfiger en $30 vean este es de la marca Fila con su nombre ahí y este cuesta $17 ¿cuánto costaba? costaba $60 en su tienda original y este es un DKNY está ahí sus nombres o sus iniciales aquí todo lo que es la manga y este cuesta ay ¿cuánto cuesta? este cuesta $20 vean este chicas que bonito está este cuesta $27 la tela también está muy suavecita en su manga trae este detalle aquí para atorarse o cerrarse trae este clip donde se cierra en sus bolsas está muy bonito y muy suavecita que está la tela y qué tal este calvin klein trae un hoodie y este cuesta $30 vean la manga y vean este la marca Soho en $11 también es como imitación piel chicas chicas qué les parece esta blusa tipo vintage en $17 esa es la marca Alice Blue vean con estos colanes aquí en el pecho esta me parece así como tipo vintage y qué tal esta en $17 no sé si se alcanza a ver la tela tiene un poco de velvet terciopelo vean estas partes tiene terciopelo vean el cuello tiene un holán vean este está muy bonito en $22 de la marca Cliché muy buena marca vean la tela qué bonita es de manga larga es cruzada aquí enfrente chicas y qué me dicen de esta sudadera que es por $25 vean con su nombre todo lo que vale en el estampado en el diseño vean aquí este diseño con su nombre con lentejuela y qué tal y qué tal este body en $15 en la manga esta tela esta tela está muy bonita muy suavecita me gusta su brillo vean esta blusa es una incline por $25 es de manga tres cuartos y qué tal esta blusa es una calvin incline por $25 vean esta qué bonita story on ok esta cuesta $11 me gusta su cuello y estos pliegues que tiene aquí enfrente en la tela es transparente vean la parte de la cintura está muy bonita esta blusa y qué me dicen de esta guía es en $13 con estas lentejuelas y aquí tenemos otra también en $13 ¿cuánto costaba? $34 era su precio original vean y aquí hay más igual $13 $13 y aquí hay más atrás esta está más cara esta está en $15 y ya ha habido otra igual en $13 o vean esta es una Nine West en $20 vean vean esta cuesta $10 esta está muy bonita me gustó la marca Olivia pero vean la tela como brilla vean su manga bueno más bien es sin manga pero tiene este pequeño lana aquí está muy bonita esta me gusta el cuello vean vean y esta Calvin Klein con su nombre aquí en la bolsa y esta cuesta $30 $20 vean chicas esta es una Michael Kors de $30 la rebajaron a $15 $15 aquí hay una camiseta Calvin Klein por $15 aquí hay otra Calvin Klein me imagino que cuestan lo mismo a nuestra cuesta $20 y mira aquí hay otra que es en $15 otra que es en $15 otra que es también en $15 ay esta está bonita esta está en $13 esta está bonita y aquí hay otra en $15 también es una que es esa tiene más lentejuelas bien chicas este pants de la marca Calvin Klein por $40 pero bien está completamente lleno de lentejuela miren que bonita está la parte de abajo también tiene resorte chicas y vámonos con un poco de vestidos para las nenas vean este que hermoso vestido es de terciopelo con estas perlas y esta pedrería que tiene en todo lo que es el cuello vean que bello está y vean este moño que tiene aquí también qué bonito está está en $20 dólares y que me dicen de este también es de terciopelo ahora para las fechas navideñas vean con este moño aquí también vean vean su falda es de manga larga y no les dije el precio ¿verdad? este cuesta $17 dólares vean qué barato y qué bonito está bueno chicas y este no se queda atrás vean también vean su manga vean qué hermosa manga tiene vean este moñito aquí también al frente y este cuesta $15 dólares ese está muy muy bello chicas vean con su hoodie totalmente de peluche y está súper calentito para las nenas este es para dos años vean está muy acolchonadito se ve que trae una blusita por debajo vean aquí se ve la blusa tal vez por acá abajo así aquí está vean trae una blusita su pantalón pero vean qué calientito y qué acolchonadito está vean qué hermoso está con estos detallitos de este moño aquí y cuesta $25 dólares y qué me dicen de este otro chicas vean también qué bello está este es su cuello de terciopelo con este vestidito con mucho brillo pero vean su saquito qué hermoso sus botones y este cuesta $20 dólares vean estos detallitos aquí estos moñitos a un lado en la cintura vean qué bello está chicas o sea saquito y vestido vestido con saquito bueno y qué me dicen de este otro chicas vean qué hermoso $22 dólares vean está precioso me imagino que también trae vestido por debajo efectivamente ay no lo puedo abrir vean chicas también trae un vestidito por debajo vean cómo es el vestido ay por qué no enfoca ahí está vean el pool ese es el vestido y aquí está el saquito y este vean este también trae un pantalón un chalequito de peluche muy calientito muy suavecito su blusita y este cuesta $20 vean este chicas qué hermoso saco vean trae su foodie ahí está bello vean es de la marca Jessica Simpson está hermoso este saquito para nena vean qué bello está y cuesta $17 dólares miren chicas está hermoso le trae bolsitas aquí díganme chicas si no está bello ok chicas si vamos a ver botas botitas zapatos para niñas este no sé qué marca sea pero cuesta ahí está cuesta $20 dólares vean qué calientitas se ven aquí están estos converse para niña en $25 dólares qué me dicen de estas botitas vean qué bonitas y estas cuestan cuestan $25 dólares de la marca Polo muy bonitas y ven estas BB en $20 dólares con mucho glitter oh vean estas botitas para la nieve vean se ve que están súper calientitas y estas cuestan $23 dólares y qué me dicen de estas vean vean qué bellas qué hermosas están y cuestan $22 dólares y qué tal estas vean en $17 dólares también están calientitas de adentro vean 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 estas qué marca son son unas pizzi billi para niñas en $25 dólares vean también súper calientitas ¿qué y qué tal esas de al lado en $20 dólares y qué me dicen de estas vean con esta lentejuela no vean ni cambia y estas cuestan acá está el precio $27 dólares me me pregunto si brillan pero vean estas piedritas que tiene aquí qué tal estas chicas vamos a una marca Skechers en $25 dólares vean estos nike en $10 dólares para jugar fútbol qué tal estas chicas de la marca Rachel shoes estos cuestan $15 dólares y qué tal estos miren estos también qué bonitos en $15 dólares igual de la marca Rachel shoes estos en $15 también de la misma marca y qué tal estos también en $15 y qué tal estas náuticas $23 dólares y estos en $18 dólares y qué tal estos en $20 dólares y qué me dicen de estos en $17 dólares miren estas chicas miren con la flor la rosa de la bella y la bestia y estos cuestan ay no traen precios pero están hermosos tal vez estos de acá abajo se traigan precio aquí están $15 dólares miren aquí están otros igual en $30 dólares en $10 dólares esto es con la cara de ratoncito verdad esta cara de ratoncito y estos en $18 dólares estos cuestan $19 chicas vean estas cositas tan chiquititas en $25 $25 y se siente que son de piel vean vean estos estos son de piel y cuestan $40 dólares esta esta es la marca Puma en $40 dólares vean estos adidas por $35 por $35 se vienen con su bolsa con su dust bag vean y son de piel si son de piel estos zapatos Calvin Klein por $35 dólares estos tenis de la marca Polo los tienen rebajados a $11 dólares y aquí están estos Levi's por $15 dólares vean estos son los Calvin Klein en $30 dólares y son de piel son de gamusa vean este short está muy bonito la marca del limited lo tienen rebajado a $8 dólares está está muy bonito este short este pantalón de la marca American Eagle también lo tienen rebajado a $8 dólares bueno chicas si ya con esto me despido te invito por favor a que te suscribas a mi canal compartas mi video y le des like muchísimas gracias chicas bye bye